Me levanto temprano pensando en prender el mañanero Para relajarme viene la hora de salir al ruedo Siempre estoy hasta las metas cada vez que puedo Encontré un chicharrón y lo que hago es tromame los dedos Ni siquiera pude agarrar un espi pa' poderme poner boletas Ni tampoco puedo encontrar un cachorro más que busque en todas las caletas Pues ya tenés que llamo a un pan a mí o para que me salve Porque quiero así ser una moña para que me calme Tengo rollo y tengo fuego y tengo el pollo Lo único que falta es el relleno para el mar el joint Me regalan un pedazo de monte de marrón con amoníaco Yo que no era una moña de la verde el buque me sabía prodisiaco Quiero desmoñarlo y enrolarlo hasta que en el rollo no quepa Un porro bien fachado se fuma sin rama y sin pepa Tengo una nota que explota y le ronca más que una Harley Y fumo a diario pa' rendirle tributo a Bob Magli No puedo ni hablar, estoy demasiado high No puedo parar, estoy demasiado high Dale dos, dale dos, álmalo Dale dos, préndelo Dale dos, préndelo Dale dos, préndelo Dale dos, préndelo Dale dos, dale dos La semana pasada se cayeron un poco de toneladas Por eso hay escasez de marihuana, porque no han transportado nada Ahora subieron los kilos y te clavan por un gramo Si no sembramos o plata no cuadramos, no fumamos Pero de donde sea siempre sale un tabaco Pero si la sueña también te puede salir un paco Véngase a la derecha, sáquete todo lo que tengas en los bolsillos Lo primero que saqué fue un pedazo con una moneda sin un sencillo Ajá, te caíste, viste Tú eres triste, perdiste Por andar de soñador en una nota Te caíste, tuve que dar mi reloj Vamos a pagar la multa Si no me hubieran llevado Si dejarme hacerme una pregunta Siempre ando arrebatado Con los ojos apagado Relajado En cámara la entra fundida que pao Me explotó el mochi Necesito comerme algo Tengo la boca seca y la nota vaina está empezando No puedo ni hablar Estoy demasiado hot No puedo parar Estoy demasiado hot Dale tos 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 Rueda low Rueda low Rueda low Que vaya a fumar como los hippies Tengo un blow Para armar un bate de puro creepy Se me olvidó que iba a salir para un lado Me puse a fumar y me quedé pegado Lo que quiero es tener mis hebalados Quédame achantao en una maca relajao En una playa y sudando a lo loco Con rollo de trabajo y tomando agua de coco No te lo fumes todo No seas coloso Nunca faltan esos fumos, no es fastidioso Todo me causa risa y ni siquiera hay una razón Camino con una sonrisa en el cari En el agua del guaso Guarela del guasón Ha, 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 ha Lo que tengo es de merenda Lo que necesito es siembra De un dealer que me venda Tengo que relajar mi mente Después de tantas travesías De guerrillas con la compra, la opresión, la escasez y la policía No puedo ni hablar, no lo puedo ni hablar Estoy demasiado high No puedo ni hablar, estoy demasiado high Dale dos, dale dos, cálmalo Dale dos, cálmalo Dale dos, cálmalo Dale dos, cálmalo No puedo ni hablar Estoy demasiado high No puedo ni hablar, estoy demasiado high Dale dos, cálmalo 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 Y mi secuaz en este porro lirical fue Sanabria Ok, ahora si estamos en el espacio El astronauta No puedo ni hablar, estoy demasiado high Gracias por ver el video.